Y yo creo que este es quizás el punto de partida de lo que hoy está haciendo también el TEC, trabajar y tener cada vez más a los mejores estudiantes del país y a los mejores profesores. TEC 21 es el nuevo modelo del Tecnológico de Monterrey sobre la innovación educativa que estamos implementando en los diferentes campos. Es una declaración importante sobre la construcción de un solo TEC. El TEC se está dando cuenta que la educación tiene que cambiar porque vivimos en un mundo cambiando. Un evento organizado para los profesores en donde se quiere generar redes de colaboración entre ellos y también en donde se les da mucha voz a los profesores. Estamos rompiendo esquemas. Es la primera vez que el Tecnológico de Monterrey hace estas reuniones de manera masiva. El poder trabajar con diferentes campos y colegas para poder ver fortalezas y debilidades. Aprender precisamente las experiencias, lo que sí funciona en otros campos, lo que no. Poder sumar esfuerzos y poder hacer esto más grande. Eso es lo más valioso. El aprendizaje más claro es el enorme potencial que tenemos al empezar a coordinar nuestros esfuerzos como académicos, como investigadores. Mis expectativas están satisfechas en el sentido de que he visto cambios de actitud. Hicimos un taller con todos los profesores que fue estupendo. La piedra angular del TEC son ustedes y un servidor, los profesores. Y tenemos que subirnos al barco en esa nueva filosofía. Ser vanguardistas. Acuérdense, ya les dije mucho aquí durante estos días, esas cinco características que hay que buscar todos, inspiradores, estar vinculados, innovar, dominar la tecnología y estar siempre en la punta de nuestra disciplina.